Para tu información, los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? De acuerdo a... Los ogros son... ¡Como cebollas! ¿Apestan? Sí, no. ¿O te hacen llorar? ¡No! Ya sé, si los pones al sol, se ponen cafés y les salen pelito blanco. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. ¡Ah! ¡Gracias!